Hoy determinó la detención de un sujeto de menos de 40 años de edad. Está acusado de violación doblemente ultrajante, de abuso doblemente ultrajante contra dos niñas de 10 y 11 años de edad, hijos de su expareja. Esto habría ocurrido tiempo atrás en Calle Cervantes, en el sector del barrio de Bellavista. Hoy dio detalles de esta detención y algo de lo que tiene que ver con la causa que investiga el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahiense, el doctor Mauricio del Cero. Se trata de una persona cuyo nombre de momento no va a trascender, de 39 años de edad, imputada de abuso sexual gravemente ultrajante a raíz de una denuncia radicada en el mes de julio o junio del año 2015 por hechos de abuso sexual que habrían ocurrido respecto a una niña de entre 10 y 11 años para el tiempo de los abusos, que habrían sucedido entre los años 2013 y 2014, pero detectados en el 2015 a raíz de una denuncia que hace el papá de la niña, todavía niña, al conversar con su hija, ella le cuenta que estaba siendo víctima de abuso de parte de la pareja actual de su madre, en momentos en que ella iba a visitar a su madre y permanecía con su madre en el hogar materno, que estaba ubicado en la calle Cervantes. Esto siempre en la Ciudad Blanca, barrio Bellavista. ¿Y a partir de ahora dónde queda alojado este hombre? Esta persona está alojada en sede policial en la comisaría primera y en el día de la fecha fue conducido a esta sede para prestar declaración del imputado, se negó a prestar declaración y en los próximos días se definirá su situación procesal. Es importante señalar que se solicitó la detención de esta persona por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, aunque la juez de garantías interviniente entendió que la calificación no era esa, sino una que habilitaría la descarcelación.